Lo que te digo, ¿por qué, mijita? ¿Por qué lo aguantas a este cabrón? Sabes, de antemano, a mí nunca me ha caído bien. Nunca. Desde que lo conocí, menos su familia, bola de pirujas. ¡Ay, no! Más a ti se te ocurrió irte a meter esa méndiga familia disfuncional de a madre. ¿Por qué no lo dejas, mamá? Aquí está lo de la registrada. Que se esperen ahorita. ¿Por qué, mijita? Porque piénsalo. Guapo no es el cabrón. Tiene cuerpo de barril sin fondo. O dime, ¿por qué no lo dejas, eh? ¿Te hace muy buen trabajo? ¿Lo tiene muy grande? Haciéndome cada pregunta, mamá, que cómo se la contesto. Ni modo de decirle. Hasta cree que es grande, una madre siaga. Imagínate, si le digo eso, mi mamá me deshereda. Me va a decir mensa y conformista. No puedo yo arriesgarme. Tampoco le puedo decir. No, sí, ama kilómetro, así kilómetro. Porque va a decir que soy una enferma sexual. O sea, soy inservible para ti. Para mí no está bueno ya. Ay, güey. Años, años aguantándome que hables de mí en los escenarios para que ya lo tiren a uno como un trapo viejo. Ah, se puso. Ay, le tuve que cambiar en el modo. Mira, Rigoberto, o sea, no sirves allá. Pero aquí sirve mucho, mi amor. Mucho. Quiero que te quedes aquí. ¿Me puedes ayudar con los niños, por ejemplo? Llevarlos a la escuela, atender sus tareas, llevarlos a sus clases de natación, estar al pendiente de ellos. Vas a ser como mis ojos acá en Monterrey. Es lo más importante, cabrón. Por eso. ¿Y tú? Yo me voy de gira. Por eso. ¿Cómo te vas a ir sola? Pues no me voy sola, me voy con los del staff. Por eso. ¿Tú crees que esos cabrones te van a defender? Si yo voy, no es para otra cosa más que para protegerte. O sea, cállate el hocico. Si el otro día me dieron un jalón de greñas y ni cuenta se dio que me lo habían dado. Hasta que yo, ¿quién chingó más chingadas? Yo andaba así, mira. Y viene Rigoberto todo manchado de chile. Ay, ¿qué pego? ¿Qué traen? Ya de ni cuenta se dio, pero él iba a protegerme. Y me digo yo, pues sí, Rigoberto, no estoy de acuerdo de ninguna manera. No te voy a dejar que ande sola allá por toda la república. ¿Qué chingos es eso? Una mujer sola allá, sin nadie que la proteja. Bueno, mira, Rigoberto, ya estás haciendo mucho pedo. ¿Qué te parece entonces? ¿No quieres que trabaje? Por eso, no sola. ¿Ok? Yo no trabajo sola. No hay otra manera de que yo trabaje más que sola. No quieres, excelente. Yo me quedo aquí en la casa y tú busca un trabajo y vete a trabajar. Pírala luego, luego, a cambiar todo el pedo, no hombre. No te estoy cambiando nada, nada más te estoy dando la opción. ¿No quieres que yo trabaje? Pues trabaja tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué hago? Hombre. Pero cuídate, cuídate. ¿Onde andes? Por favor, ten mucho cuidado. Y eso sí, cualquier pedo, háblame. Bueno, con una chingada, ¿se van a levantar o no? Ya es bien tarde, chingado. Ya te empiezas así, vas y los dejas a la escuela, regresas y el marido acostado todavía. Oye, vas y le avisas, ándale, ya levántate, me quedé dormida. Ah, por eso, ¿qué hora son? Ya van a ser las ocho. Hombre, no, chingado. Así, se queda acostado el vato con la mano así en su cara. En vez de levantarse y reaccionar rápido, ahí se queda diez minutos más así, analizando tus palabras. Se endereza, se sienta en la orilla de la cama y se queda otros veinte minutos viendo un zapato sin parpadear. Como que analizando, ¿cómo harían el zapato? ¿A quién se le ocurriría? Yo no sé, pero no se dan prisa los cabrones. Y todavía les dice uno, no vas a ir a trabajar. Por eso, es que ya ni me digas, hombre. Te dije, te dije, háblame a las seis. Yo te hablé a las seis y me dijiste que a las seis veinte. Y luego te hablé a las seis veinte y me dijiste que a las seis y media, pero ya me quedé dormida. Por eso, yo te dije a las seis. A las seis y media. No te dije, sí me dijiste. Por eso, cabrón, estoy dormido. No piensas, no piensas que te estoy hablando dormido. Y yo, ¿cómo voy a saber, mendigo marihuana, que estás hablando dormido? Oye, pues, si me contestas todo. Y todavía te dice el vato. Marca, marca para allá, para el trabajo. Diles que te comuniquen a Recursos Humanos. ¿Y qué les digo? Que te quedaste dormida, cabrón, a ver si te felicitan bien. Ya te echó la culpa a ti. Por eso, eh, tranquilízate. ¿Qué pasó? Hoy, ¿qué es? Dime, ¿hoy qué es? ¿19 de marzo? No te hice nada al pinche día. Ah, lo del destel. ¿Y luego a qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. ¿Cuál abono? No, es nuestro aniversario. Ah, la madre, sí, cierto. Con la sondra ya yo ese pedo, pero. Imagínate, se le olvida el aniversario que se supone que también es fiesta de él. Eh, que uno como quiera, aunque sea hockey, le haces en la mañana para levantarlo animoso. Eh, pues en tu cumpleaños, ¿qué nos esperamos en nuestro cumpleaños? No, nada de novios. El cumpleaños de la novia, cátelo, chico, no se le olvida. Ah, hasta le hablan nuestras mejores amigas. Oye, disculpa que te moleste, lo que pasa es que ya ves que va a cumplir años mi bebé. ¡Ándale! Y tú, que eres su mejor amiga, no sé, que me puedas aconsejar para regalarle. Es donde hasta las amigas de nosotras. ¡Ay, cuero! Te prometo que yo quiero un novio así como tú. Hoy la otra zorra ofrecida. Pero no tiene la culpa a ella, el vato, qué fregaos está hablándole. Eso de novios, de casados. No, de casados. Somos nosotras las que les tenemos que andar revisando. Oye, hoy cumplo años. ¿A poco sí? Son las tres de la tarde y ni siquiera te has dignado en felicitarme. Por eso, ¿y para qué te enojas? Porque mira la hora que es, por eso. ¿Ya se acabó el día? ¿Verdad que no? Tengo hasta las once cincuenta y nueve para felicitarte. Pues felicítame. Para las felicitaciones, ¿qué te dan? Felicidades. ¿Qué se siente estar más viejilla? Mira, pa' eso. Que nada más te palmé la espalda y ya. Es donde uno todavía noblemente y con la esperanza que muera el último le dices. ¿Y qué me vas a regalar? Pues no sé, pues. ¿Cómo que estaría bien? No sé, ¿algo? Pues es que también, o sea. ¿Me agarraste fuera de base? ¡Vamos, cabrón! Alivianate, alivianate. Es que de veras sí me siento bien mal. Es que ese es el pedo, nomás estás. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Te estás autoprogramando. A la enfermedad hay que engañarla. O sea, en la enfermedad, aunque te duela, levántate, dame de comer, o sea. Para que la enfermedad diga, ah, chinga, no me hizo caso. Pues me voy. Ah, vía, vía, vía. O sea, ahora hasta habla como microbio, ridículo. Ah, pero que el vato no se sienta mal, porque es el apocalipsis. Para empezar, el vato no le gusta decir que está malo. Le gusta que le adivinen. Desde que se levanta, se va al baño, una escandalera. No, oye, media hora sí, hasta que vas y le preguntas, ¿qué tienes? Ay, güey. Ay, güey, me siento bien mal. ¿Qué tienes? No, pero no, ay, güey. Ando así, todo morbado. No me traen nada. Y siento, ay, güey. Mira, duele todo y así. Mucho escanofrío que traigo yo, güey. Ha de ser gripa, si andaba yo la semana pasada, acuérdate. No, eso es otro pedo más fuerte, porque... Ay, güey. A mí una gripa no me tumba. Vamos, mira, no me... Es gripa, ahorita anda bastante. No, eso es otra cosa, entiéndeme. O sea, eso es como... No sé qué es el cícado. El chingungunya ese, güey. Es gripa. Oh, no. Ay, güey. Pero mal que me siento, mal. Le tiras la que él te dijo, aliviánate. Ya no digas me siento mal, acuérdate que todo está en la mente. Engaña la enfermedad. Levántate, vete a trabajar. Era el hombre, cabrona. Quisiera. Que te sintieras como yo me siento. Fíjate. Un dineral eso. Y aquí tienes el pinche gimnasio. No necesitas ir a pagarlo. Ahí está la pinche calle. Chingale. ¿Quieres caminar? Venga. Haz un bache. Haz un bache. Yo quiero decir, este bache lo hizo mi mujer. Con ejercicio. Oye, que para la pierna. Ahí está la pinche escalera. Súbelas, bájalas. Súbelas, bájalas. Que para el brazo. Ponte a doblar toda la ropa. Tres veces. Para que veas. Fíjate. O sea, el vato ya te hizo tu gimnasio en la propia casa. No le gusta invertirle. Y todavía lo retas. Fíjate. Yo me estoy preocupando por mi cuerpo. Por agradarte a ti. ¿Y tú? Ahora yo qué. Mírate cómo estás. Bien marrano que te pusiste. Por eso. Escucha. Escucha. Esto. Ok. Me veo panzón. Pero no es grasa. Esto no es grasa. Esto es por la cerveza. Escúchame bien. Donde yo me proponga. Donde yo me proponga. Esta panza se va. Quince días se va. ¿Y por qué no lo haces, eh? Para no aguitarte a ti, cabrona. Fíjate. O sea. Oye, resulta que son los del megabón. Y mira que las mujeres se nos desgracian. Todo. No nomás estoy diciendo lo gordo. Todo. Los senos. Los senos es lo primero que se te va pa'l suelo. ¿Por qué? No sé. A lo mejor el núcleo de la tierra lo reclama. No sé. Pero el hombre influye. Pa' que se vayan más pronto. Pa' que se vayan más pronto. Porque nos embarazan. Y nosotras amamantamos a nuestros hijos. Y hasta el marido cabrón que ahí está terco. ¿A poco no? Y por más que le dice uno, quítate viejo, así ya cenates. Ahí está el vato. Como sanguijuela el desgraciado. No conforme, todavía te muerde. Y te hace la chiche de liebre. Larga, larga. Donde se la lleva entre los dientes. No saben acariciar un seno gemenino. Te pescan una y parecen eloteros de rancho. Mira, ¿qué es eso? Nomás le falta gritar. Elotes. Otros ridículos se creen que somos radio y le cambian. Más maldosos hasta te pellizcan. Me chingas el durto mamario animal. Por eso después estás latando al bebé y el chisguete le eche potro. Por eso, mujer, tranquilízate. No entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no puedo forrar todos estos pinches libros. Porque el médico papel contagia está todo lleno de burbujas. Estoy perdiendo mucho tiempo en estarles reventando las médicas de burbujas. Y luego este pinche huerco llegó y me pegó todas las cintas. Y luego tú, mira el pinche libro. Tengo que volver a cortar. Por eso, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? ¿Entienden? Entre más estresada estés, menos te salen las cosas. O sea, ahora resulta que estoy casada con César Lozano, que me está motivando. Debe ser posible, oye. Y todavía le dices, bueno, tú forralos tú, porque yo no puedo. Por eso, ¿cómo los voy a forrar yo? ¿Eh? Porque yo ya me canse. Por eso. Yo no soy forrador de libros. Y yo tengo el méndigo título, qué chingados de que me gradué de forradora de libros. No sé, porque las mamás así somos. Tenemos que sacarnos de la manga lo que sea. Digo, cuando el niño está en la escuela, también domingo. Llegas tarde por andar visitando a la suegra, porque es a donde te lleva el vato. ¿A poco no? Vamos con mi mamá. Tengo ganas de verla. Tengo ganas de verla, ni la ven, mamá. Ahorita vengo. Voy aquí con mi primo, que no sé qué me quería. Y ya te va y te dejó con la suegra. ¿Eh? A las 12 de la noche llegas a tu casa, ¿eh? Y el niño, va, ándale, bájate, mijito, que en la mañana vas a ir a la escuela. Mamá, si quieres no voy. ¿Cómo no voy a querer que vayas? Ve. Es que se me olvidó decirte que me encargaron un mapamundi, un cascarón de huevo, un estambre azul marino pa' mañana. Reacción de toda madre. Un domingo a las 12 de la noche. ¿Y por qué chingados no me dijiste? ¿Yo qué voy a hacer ahorita, mijito? ¡No chingues! Es que por eso, cabrón. Fíjate. Tú con el coraje, el papá, en vez de venir a pedorrearse al niño, te viene a pedorrear a ti. Eh, cálmate, pues qué gritos traen en la calle. ¿No estás oyendo que el niño me está diciendo que tiene que llevar no sé qué madres mañana a la escuela? Por eso. Las vecinas te están oyendo, hombre. Ya, mijo, ya vaya, cuéntese usted. A ver en la mañana cómo le hace a su mamá pa' que le lleve eso, fíjate.